Música Pues podría ser diario, 50 pesos para comer 3. Pues hoy vamos a comer pescado, que nos donó el Banco de Alimentos. Música Pues muy precariamente, pero feliz, porque también en el curso de etanatología que me da el Banco de Alimentos, me han enseñado a ser feliz con lo que tenemos a la mano. Música La vida es como una rueda de la fortuna, a veces está arriba, en medio o abajo, y ahora nos tocó estar abajo. Pero lo importante es vivir con una buena actitud. Yo ya no me quejo, bueno sí cuando me duelen mis huesos. Música Veracruz a nivel nacional es el tercero, el tercer estado con pobreza alimentaria, entre adelante de Veracruz está Oaxaca y Chiapas, que son igual estados más vulnerables, pero pues sí, desafortunadamente hay más del 69% de la población del estado tiene pobreza alimentaria. Música Música